¡Vamos Lazo! ¡Vamos Pase! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti! ¡A ti, a 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 ti, a ti, a ti! ¡A 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 ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a 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 Buenas, buenas. Bien, Bruno, bien. Vamos, chicos, vamos. Vamos, Lleva. Vamos, hijo, vamos. Vamos, Lleva. Vamos, Lleva. Vamos, Lleva. Bien, no, bien. Uno. Vamos, Guillén. Vamos, listo. Vamos, Arna, dale, dale. Uno. 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 Vamos, Caguita. Ahora, Puchy, ¿eh? Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Con todo. Ahora, Mati. Ya. Lo siguen. Uno, dos. Uno, dos. Esa vez. A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bien, muy bien. Venga, muy bien, Ane. Tenemos que bien. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Bien de hecho bien! ¡Bien de hecho bien! Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Ahí vive! ¡Gracias! 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 Nuestros hijos se volcan a llorar, porque la compadre es la ventana de la mamá. Lo pide todo en la cabeza, en la casa del barrio. Me pide a preparar el alzado para el lado. Aquí va a decir la verdad, me pide a volar. La verdad, me pide todo en la décima color. Va a decir la verdad, me pide todo en la cama. Y ni siquiera matan los pijeres y los patitos. Quiero volver a llegar a jugar todos los domingos. ¡Suscríbete! 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 Te llevo acá adentro de mi corazón. A mi padre, como yo te quiero, te llevo acá adentro de mi corazón. ¡Lleva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!